El diputado federal por el Distrito 12, por Tapachula, Samuel Chacón Morales, afirmó que ante los constantes flujos de migrantes que vienen de África y Haití, aún se continúan con la incertidumbre de la llegada de más extranjeros a Chiapas. La llegada del presidente electo de los Estados Unidos, quien ya anunció la construcción del muro que piensa ser en la frontera norte con México, eso va a frenar la migración de mexicanos y de otras nacionalidades para llegar a los Estados Unidos. Tenemos grupos fuertes de gente africana, de gente de Haití, en donde realmente la gente de Tapachula les daba cierta incertidumbre el saber el motivo por el cual estaban en nuestro municipio y principalmente aquí asentados en la ciudad. Quiero decirte en ese sentido que es un tema que ya lo hemos estado platicando, ya que tengo la oportunidad de hoy de ser legislador federal, pertenezco a la Comisión de la Frontera Sur, soy secretario dentro de esa comisión, pero también le pedí a mi coordinador de la bancada del PRI, al doctor César Camacho Quirós, que nos diera la oportunidad de pertenecer a la Comisión de Asuntos Migratorios, porque al final del día es un tema efectivamente que pasa en la frontera sur, pero también se ve en temas de migración y por eso fue que... Dijo que esto no solamente se está dando en la frontera sur, sino también en la frontera norte, los migrantes que están pasando por Chiapas ya llegaron al norte del país, donde ya se está rebasando el control que deben de tener las autoridades. El legislador federal refirió que en la Cámara de Diputados propuso que los funcionarios integrantes de la Comisión de Asuntos Fronterizos y Asociaciones Civiles realicen un recorrido por la línea fronteriza para ver el flujo migratorio que existe en Talismán y Suchiate.